¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Sayonara Wheel Heads! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Sayonara! Corazón y espada. Me gusta ese símbolo, me gusta. Ahí pone Bilbao. Un hotel, muchos hílices. Así no me corto. ¡Ah no! Si no me corto. ¿Qué se pasa? ¡Oh! Tengo un machote aquí. Ahora una espada. Toma, lo hemos cortado por los dos. Ah, lo hemos partido en dos. Estéreo. Corazón abierto. Siente corazón. Universo paralelo. Siempre me acuerdo que en el inglés la primera palabra es la última. No me acordaba de eso. Sí. Esta canción. lo que dices hay que acordarse de esta va a ser voy a acordarme de la siguiente que malos son conmigo no arriesgar mucho no, es que pienso que es el centro y es en la izquierda primero es a la derecha y ahora es al centro ahora es al centro ahora es en el izquierdo ahora es a los lados ahora es a la derecha ahora es al centro no, vale, el centro y a la derecha derecha, izquierda, izquierda no, vale, ve no estaba al final no me da tiempo a girar madre mía, tú ya les he pillado el truco al cambio madre mía, esta parte sí que ha sido complicada de corazón mine mine no sé qué es mine creo que es mine de decir mío mine de mina o algo como este tí, tí 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 ah no, se que es alto, me voy a ti ostras, ahora tiene espalas y ahora que se estuvo en la acción y 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 ¡Gracias! 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 Hay que cortar el corazón de la gente. ¡Breath 4! Esto ya la música empieza. Aquí parece una bruja. Hermite Workway. Hermite... No sé qué es... ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? Ahí está Entonces no hemos hecho nada aquí Ahí también hemos pasado una fase De entrada Y conducir un Drift Drift es como Conducir a toque por la noche O algo así Conducción nocturna O algo así Más o menos Conducción nocturna No Desert of Topples Desierto de las Dunas Que guapo Mira es como el Pro-Zomboy Pero más rápido Podemos driblear Guau Parece que fueron Parece que fueron videoclip musical Sí ¡Ay dios! ¡Ay dios! ¡Ay dios! será una batalla de conducción o de cubos me gusta más el de conducción podría darle en vuestro más o hay que darle más que guay a ver que me viene este que es esto internet ahora que soy un videojuego soy un videojuego soy un videojuego aquí, puedes ir por aquí ahí, tengo que ir para arriba para arriba me confundí no, no me da tiempo para abajo ¿cómo se sube? bueno, ahora sí ahora, hostia, tengo que ir subida es con la W y S es para bajar ahora me está tranquila la música ay, qué lío es que es muy lío porque la S es hacia arriba y aquí no controlas cuál es porque también puedes ir por la derecha ¿cuánto más allá? lo que pasa la S los Ya me pensaba que... ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué traicioneros son! Ya lo sabía yo, que no me iban a poner fácil ahí. Vale, ¿ahora qué pasa? Sin categoría. Sin categoría. Esto habrá que mejorar. Muy buenas, espero que os haya gustado el vídeo. Acordaos de darle un like, suscribiros, que eso me ayuda muchísimo. Y espero que os haya gustado este episodio de derrapes, juegos y batalla entre hermanos. Así que, ¿qué os voy a contar más? El próximo día más cosas tendremos, más diversión. Y que tenéis mis redes sociales aquí abajo, tenéis mi Twitch si queréis seguirme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!